¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Quimpes. Bueno, todo preparado. Interesante partida. En el partido de esta jornada se verán cara a cara Deportes y Quique frente al Everton de Viña del Mar. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Por ahí está bueno para meter el cintro. Hasta defender es un arte. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Está claro que si el equipo juega bien y se la dan a él, seguramente que algún gol va a conseguir. Lleva seis de momento. Tiene ganas de tiro en el centro. Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha, se viene el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. El córner que llega al área. Llegó a la bocha al área y la rechazan. Bastián San Juan. Matías Donoso. Osco que le pega. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida algo puede suceder. Lleva el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Desde ahí le pega. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ramos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ramos. Ahí va avanzando por la línea de cal. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Ahí va la pelota y pinta bien. Un centro que termina en nada. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Y ahora entra por la banda. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Rodriguez! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Gol! ¡Era de esperanza, señores! ¡Así vienen jugando! Ni la defensa nuestra es tan mala como esta. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Interceptando el pase. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Atento con el pase, bueno. Era bueno el cinto, no lo aprovecharon. Marito, empezamos a mechar el papel, el técnico local. En el próximo balón del juego es un cambio. Vamos a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Esto te da una gana en el segundo de comerte la cancha. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Que toque atrás, que esa no falla. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Ahora lo que se viene es un saco de arco. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Rodríguez. Ramos. Bastián San Juan. Le pega y pasa cerca la pelota. Por ahí está bueno para meter el cintro. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Pácil recuperación del balón. Es un genio pasando la pelota. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. Cristian Suárez. Rodríguez. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ojo, le pega. Grande refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. Llega muy bien a reventarla. El que asuma más riesgo se queda con... Lo sacaron en la línea. Está para ver la repetición. El arquero lo tiene en las manos. Nadie se la va a quitar. Bien. Van por fuera para buscar espacio por dentro. Ahí va la pelota y pinta bien. Casi marca. Pegue en el polo. Fernando, si esa pelota entraba, el partido prácticamente se hubiera terminado. Pero aún se puede empatar. En cinco minutos sacan el cartelito. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen empatar el partido. ¡A ver si lo consiguen empatar el partido! ¡A ver si lo consiguen empatar el partido! Sin entrar en los curas debe dar... ¡Y le da nomás! El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Salinas. Así llegamos al final del partido. Son difíciles de digerir, Mario. Todas las derrotas cuestan. Pero cuando se pierde así por tan poco al final... Habrá lecciones de las cuales... Habrá ahí... Habrá ahí... Habrá ahí...